Aquí dicen, Carolina, ¿cómo le tira todo a ese peso pluma? Que se preocupe mejor por él. ¿A peso pluma? ¿Qué tiene que ver? Ah, pues que dijo que estaba mejor ahora. Ah, no, pero es que está guapo. ¿Y qué puedo hacer yo si está guapo? ¿Peso pluma? Se ve bien con el cambio de luz, pues. Les hablo claro aquí, ¿verdad? Ay, se ve bien. Es que se ve mejor que como se miraba antes, porque antes miraba como vago y ahora se ve como formalito. Es distinta, bueno.